Después de saber esto, usted nunca utilizará su celular en el baño otra vez. ¿Cuál es el peligro de usar el celular en el baño? A veces todos usamos nuestro teléfono o celular en el baño, pero es un hábito muy peligroso. Usted puede exponerse y otros gérmenes como la salmonella echerichia coli aumentarse. Si te limpias y luego recoges tu teléfono, no te molestes en lavarte las manos porque todas las bacterias que adquieren tus manos estarán en tu teléfono y terminarán nuevamente en tus manos. Advierte la experta en higiene, doctora Lisa Arley. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Sugiere el doctor Ron Cutler, director de los grados de ciencias biomédicas de la Universidad de Kengley. Básicamente no debes llevar tu celular al baño si estás preocupado por la transferencia de virus y contaminación fecal. Dijo que los niveles de contaminación varían mucho dependiendo de dónde esté el inodoro. Una pequeña oficina puede no ser un problema, pero un hospital o un crucero donde los virus pueden estar circulando son diferentes. Recuerde, los virus se transfieren no solo con las manos. Es el camino principal, pero no es el único. Existen otras formas en que los virus viajan como en un spray, dijo el doctor a Kengley. Esa es la razón por la que usted no debe dejar su cepillo de dientes cerca del tocador o poner su teléfono abajo en el sostenedor del tocador. Por cierto, los gérmenes podrían sobrevivir hasta un par de días en su teléfono. Los teléfonos se calientan un poco, dando a las bacterias un ambiente agradable y cálido. Si la gente maneja dulces y deja un revestimiento pegajoso en el teléfono, es un lugar aún mejor para las bacterias. Antes de que los teléfonos celulares existieran, la gente solía mantener revistas periódicos en el baño sanitario para entretenerse mientras defecaba. Ahora con la tecnología que nos ahoga y lo llevamos a cualquier lugar sin importar nada. Hoy hemos visto que es un hábito peligroso. Por lo tanto, piensa si es necesario cargar con su celular hasta el baño. Así que no olvide lavarse las manos con agua y jabón y dejar el teléfono en su bolsa antes de ir al baño. Cuide su salud, cuide la transmisión de bacterias, evite la contaminación. Comparta, suscríbase y dele me gusta.